Mi nombre es Nicola Andrea Zúñiga Chacón, vivo con mis hijos, mis padres y mi pareja. Y me dedico a hacer pastel de choclo y tengo otro emprendimiento de vender detergente, me mandan a hacer torta, me enteré del programa de jefa de hogar por las redes sociales. Y me interesó y por eso quise inscribirme. Fue súper bueno, me gustó harto porque uno aprende cosas que uno realmente tiene interés de aprender, uno las aprende y son buenas oportunidades que da la municipalidad. Hice curso de control de calidad, reportería y terminé mi anivelación de estudios. Ese era mi sueño y lo pude lograr y este año lo voy a hacer de nuevo para terminar mi cuarto medio. El programa jefa de hogar es muy bueno y lo recomiendo a todas las mujeres jefas de hogar. Gracias. 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 Gracias.